Este tío ya se ha casado más de cien veces y en una posada cuando la noche de moda y los médicos de los cuerpos de la difunta han pedido examinarle la casi porra pero como él se negaba rotundamente respiraron el dilútero que descubrieron y es que el hombre no se acordaba quitarse el gorro cuando saltaba de cabeza desde el romero ¡Vamos a bailar! Este va a venir y se me quina el tropazo de los cerintas que traemos y llenar la cifra para el dulce de la prenda y no va a ir a explicar ¡Namá! Una señora que asistía a clase de adultos escuchaba a la profesora de geografía explicando cómo estudia nuestro organismo esos cambios que sufren la climatología y esa noceta anda acostada con su marido se dio cuenta que el pobrecito no respondía y no hay que salir al rato querido mío bien se nota que te ha caído la gota fría ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Y quiero una cosita para que usted diga bien que yo voy a ir a este campo. ¡Gracias!